Saludamos a usted que está con nosotros nuevamente en el programa Encuentro de Padres. Mucho gusto. Es un gusto tener padres como usted que tienen alta cuenta el futuro de los hijos. Por eso está con nosotros. Tenemos también para la entrevista de hoy Álida Daniele Ivorno. Ella es psicóloga en el Sanatorio Adventista del Plata. También es profesora de psicología en la Universidad Adventista del Plata. Y cursa maestría en neuropsicología. Álida, hoy vamos a hablar de vínculos. Pero antes, estoy recordando que necesito mostrar a los padres este libro que es muy importante para la paternidad. El libro Conducción del Niño. Acá podemos encontrar el padrón de Dios para la creación de los hijos en los caminos del Señor. Que Dios te bendiga durante la lectura de este libro. Y ahí vamos a hablar ya de vínculos. Podemos arrancar tal vez hablando de la casita para ubicarnos. Habíamos hablado de que, para hablar de resiliencia, hablábamos de factores protectores. Factores que ayudan a que nuestros hijos sean estos 4x4 que queremos. Entonces, niveles, muy sucintamente. El primer nivel tiene que ver con una buena salud física. El segundo nivel tiene que ver con los vínculos, con el apego. De eso vamos a hablar hoy. De eso estamos hablando hoy. Claro, ahí nos vamos a quedar. Y mi pregunta es, ¿cuánto influyen los vínculos para la fortaleza de nuestros hijos? Muchísimo, son decisivos, Marcos. No voy a olvidar el momento en que el médico puso sobre mi pecho a nuestra hija mayor. Y esta experiencia se repitió después con las otras dos que siguieron. Es una experiencia única el sentir la piel con piel, ese hijo que es parte de nosotros. O sea, hay necesidad de haber un acercamiento muy grande para que la piel quede con la piel. Tal cual. Porque algunos padres pueden decir, yo llamo a mis hijos todos los días por teléfono, hablo con ellos por el Facebook, estoy siempre en contacto. Y algunos hablan de un contacto de calidad. Sí, 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 en poco tiempo. Sí, poco tiempo. O proveo sus necesidades, ¿qué más? Sí. ¿Qué más, no? Pero usted está hablando de algo mucho más sublime. No, para qué. Es importante para que tengamos un contacto físico. Totalmente. De piel con piel. Así comienza el apego. Esa personita que ahora está fuera del vientre de la mamá tiene que sentir la seguridad del amor y del afecto. Que empieza con la mamá, ¿cierto? Hoy hay estudios bien interesantes que hablan, por ejemplo, de niños que fueron deprivados de esto, de ese afecto y lo que pasa después. Son estudios réplica de algunos otros que se hicieron, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Niños que les daban la mamadera, los cambiaban, pero sin el contacto físico con alguien. Niños, en su mayoría, eran hijos de prisioneros, prisioneras de guerra. Todos esos niños terminaron muriendo. Eso nos habla de la importancia del apego. Y a partir de allí han seguido muchos estudios. Y mi pregunta es, ¿dejemos esperar este contacto físico solo de la parte de la mamá o del papá también? ¡Qué buena pregunta! Por mucho tiempo en la psicología se enfatizó el tema del apego materno. Hacer ese vínculo especial con la mamá. Hoy sabemos que tan importante como es este vínculo, lo es también el vínculo con el papá. El apego se tiene que dar tanto con papá como con mamá. Y de hecho, muchos problemas y trastornos que vemos en el consultorio en adolescentes se deben a la falta de apego paterno. Así que ambos papás son responsables de lograr ese apego, esa relación especial de afecto íntimo con el hijo. Una pregunta. Mira, el contacto físico, usted está diciendo que es muy importante. Es fundamental para la salud emocional de un niño, de una niña. Especialmente ahora hablando por parte del papá. Hay un desvirtuamiento también del contacto físico que se puede acabar siendo abuso. Sí. Hay que tener límites ahí. Claro que sí. ¿Cómo se puede poner los límites para que el contacto sea saludable? Lo podemos hacer hasta gráficamente para explicar. Muy bueno. Podemos expresar afecto hacia nuestro hijo en la cara, por supuesto cuidando partes como la boca. ¿Verdad? Algunos papás acostumbran a dar besos en la boca. Ahora, reservamos esto para una relación posterior. Claro. ¿Verdad? Los brazos. Tal cual, especial. El matrimonio. El matrimonio. A eso me refería, ¿no? Las manos, brazos y ya el cuerpo tenemos que cuidar. Incluso sentarlos en la falda a un niñito pequeño, no hay problema. Pero si ya lo hacemos con un adolescente, un papá que alza a su hija adolescente en la falda, tampoco es lo mejor. Puede, tiene muchas maneras de demostrar su afecto sin necesidad de ese contacto que puede llegar a ser ambiguo, ¿verdad? Y puede causar problemas emocionales. Claro que sí. Porque el niño nunca va a esperar de un adulto tan importante como el papá una falta de respeto. Entonces, confunde, entra como en una nebulosa. ¿Qué está pasando? ¿Esto está bien o está mal? Le llamamos el mundo del encantamiento. Porque es un terreno donde las cosas no están claras. Así que el afecto lo debemos mover siempre en un mundo de reglas claras y donde el niño pueda brindarse con total confianza sabiendo que va a ser cuidado desde el respeto. O sea, el cariño, el afecto físico es de un padre, de una madre, debe ser aquel que se puede hacer frente a todas las personas. Tranquilamente, por supuesto. ¿Qué más dice la ciencia sobre el afecto, sobre los vínculos? Ah, qué bueno. Quiero hablarte de una neurohormona que se llama oxitocina. Sí. La oxitocina se segrega en la mamá en el momento que toma contacto con su bebé. Por eso es que ahora los médicos están haciendo ya desde hace un tiempo esta práctica. Eso prepara la lactancia también. Alinean los niños los ojitos con los ojitos de su mamá y eso genera esa neurohormona que no solamente va a permitir que la maternidad se exprese de una manera completa, nutriciamente, sino también va a generar un compromiso en el tiempo. O sea, ¿podríamos decir que la oxitocina es la hormona del compromiso? Sí, sí, porque también se da en el matrimonio. Cuando solamente estamos detrás de la excitación de las primeras veces de la relación del encantamiento en una pareja, hay otra neurohormona que entra en juego que es la dopamina y que está bárbaro, está muy bien para que nos liguemos uno al otro. Pero después de eso también tiene que haber oxitocina que permita el seguimiento en el tiempo, el compromiso entre uno y otro. Así que la oxitocina sigue apareciendo cuando somos adultos. ¿Quién produce oxitocina en el momento de un contacto físico de padre o de madre con hijo o hija? ¿El padre, la madre o el hijo y la hija? Ambos. Ambos. En ambos se da esto. Por eso es tan importante la demostración. Y a eso produce el vínculo. Y eso, digamos desde lo neurofisiológico, ¿verdad? Si lo tuviéramos que explicar así. Pero no es lo único que nos dice la ciencia, Marcos. Se han hecho, le leí hace muy poquito, un estudio de bebés con alto riesgo cardíaco a los que se les puso un micrófono donde ellos podían escuchar los latidos del corazón de su mamá. Cada uno escuchaba los latidos de su mamá. Y a otros no. ¿Qué notaron? Que aquellos que escucharon los latidos de su mamá, estando en riesgo, tuvieron muchísimas menos crisis cardiorrespiratorias y más chances de una sobrevida después. Así que vemos, pero desde distintos ángulos, que el apego es necesario, se da. O sea, el apego no se da solo por el contacto físico. No. Otros tipos de contacto también producen el apego. Tal cual. El tono de voz. El tono de voz. Los bebés pueden reconocer el tono de voz. Porque los hijos de Máserda no oyen más el latido del corazón de mamá, pero pueden oír el latido del corazón por el tono de la voz. Claro que sí. Y el oído, el olfato, también ayudan a identificar ese afecto y nos hace sentir de una manera particular. El aroma de la comida de la mamá, por ejemplo. Todo eso es apego. En mi casa había dos momentos de mucho afecto. Cuando yo era pequeño, traté de hacer lo mismo con mis hijas. El momento del culto de la familia. Ah, claro. De ahí nos sentábamos juntos. Y el momento de poner en la camita para dormir. O en la cuna. Las historias. Sí, las historias. Y es el momento de... Del toque. Del toque. Tal cual. Sí. Tal cual. ¿Cómo hacías con tus hijas? Oh. También, como en tu caso, las historias inagotables a la hora de ir a la cama, el momento que disfrutábamos mucho. Pero también el viernes de noche, después del culto, la cena, todos con pijama, meternos todos en la cama hasta la perra y la gata. ¡Mira! Todos en la cama y allí contar con la luz apagada, alguna historia hasta que nos íbamos durmiendo. Un diluvio de afecto. ¡Uh! Sí, porque era algo que... No sé cómo hacíamos para entrar, pero disfrutábamos mucho de eso. ¡Qué impresionante! ¿Y qué pasa con un hijo a quien le falta el papá o la mamá? Se habla del adulto significativo. No está solo. Pero, si ese niño tiene la posibilidad de tener al lado a alguien que se ocupe de él, que impacte en su vida... Otro adulto. Otro adulto. Pensemos, por ejemplo, en la Biblia, Abraham para Lot. Lot perdió a su papá siendo muy jovencito. Abraham era un tío. Tal cual. Puede ser un tío, un abuelo... Puede ser un maestro, puede ser un profesor. Y cuántas historias hay de estas personas que realmente impactaron e hicieron la diferencia para muchos de nosotros también. O sea, se puede... Para mí, me parece que Abraham tomó a Lot como casi un hijo. Claro, claro. Él adoptó a Lot. Sí. De hecho, fue el único de su familia que lo siguió cuando Dios lo llamó. Ahora, eso habla de cuánto significaba Abraham en la vida de Lot. Y me recuerdo que cuando Lot fue atacado por enemigos, Abraham se fue. Tal cual. Para defenderlo. E intercedió ante Dios por él. O sea, hay necesidad hoy de adultos. Sí. Podemos estar hablando con personas que no tienen hijos. Sí. Que, ah, yo no tengo hijos, pero puede ser un adulto significativo. Sí, por supuesto. Ejercer un ministerio, el ministerio de la paternidad, aun que no tenga hijos. Claro que sí. Cuántos niños, cuántos adolescentes deambulan. Cuántos en la iglesia, en la escuela. Tal cual. Así. Que les falta ese abrazo tierno. Alguien que se ocupe, que les diga, sos importante para mí. Muchas gracias, Álida, por tu presencia hoy. Gracias por tu presencia. Ahora, quedamos con las preguntas para las discusiones en grupo que van a aparecer en tu pantalla. Que Dios te bendiga. Que seas un padre, una madre de éxito. Abrazos y hasta nuestro próximo programa. Abrazos y hasta nuestro próximo programa.